La de Flores La cultura y el entretenimiento inician en Teleantioquia Noticias. Muy buenas noches. En el marco de la Feria de las Flores, Medellín celebra la diversidad sexual con un evento musical que vive la revolución del amor y celebra la identidad de género de la ciudad. Espero que sea J. Cantillo quien nos dé más detalles. J. Adelante, muy buenas noches. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial. Efectivamente, estamos desde el Aeroparque Juan Pablo II donde se lleva a cabo el Bol de las Flores. Un evento cultural y artístico dedicado por primera vez a la población LGBTQI+. Música, artistas e invitados especiales harán parte de este show musical. Pero me acompaña acá la artista que hace parte del Bol de las Flores. Estamos en Entretenimiento de Teleantioquia Noticias y quisiera preguntarle de qué podrán disfrutar los asistentes al evento. Bueno, de nuestra parte, en nuestro show, como siempre, una descarga de arte, de revolución desde el amor, desde el ser, desde levantar y realzar las diferencias, las diversidades, baile, rock and roll y, bueno, nuestra puesta en escena siempre, vendiendo las diversas maneras de vivir y explorar nuestro propio ser, identidades de género y, bueno, alzando la bandera LGBTQI+, como siempre, con orgullo. ¿Se deben seguir promoviendo este tipo de espacios en la ciudad? Para mí sí es muy importante ser pioneros con este tipo de evento. Por ejemplo, en la Feria de las Flores, que es algo ya de un patrimonio cultural. Entonces, que se empiecen a dar espacios de este tipo tan importantes, con la misma importancia, con la misma relevancia, en espacios que son tan públicos. Para mí es un paso muy grande como ciudad y que espero que se repita una y otra vez de diferentes maneras. Gracias por acompañarnos en el entretenimiento de Teleantioquia Noticias. Y el Vol de las Flores, además de promover el respeto, la igualdad, la libertad y la inclusión, es un espacio para toda la ciudadanía en general. Con estas imágenes de este show musical, con este encuentro de ciudad, yo me despido desde el Aeroparque Juan Pablo II, Mario Belsica, usted con más del mundo del entretenimiento, aquí en Teleantioquia Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!